Hola, la naturaleza de Pi, esa razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, ha sido una fuente de frustración y fascinación para matemáticos y filósofos durante milenios. Si se consideran las dimensiones de los cuadrados dibujados dentro y fuera del círculo y que tocan a su circunferencia, resulta obvio que Pi debe ser mayor que 2 y menor que 4, pero no hay nada que indique que es un número irracional, es decir, un número que no puede expresarse como la razón entre dos enteros. El valor de Pi ha sido calculado con computadoras de alta capacidad, con miles de millones de cifras decimales, pero no ha surgido ninguna pauta recurrente. El intento más extraño por racionalizar el valor de Pi se remonta a 1894, cuando Edward Johnston Woodwin, un médico y matemático aficionado de muy notoria autoestima que vivía en una pequeña ciudad de Indiana, publicó en el American Mathematical Monthly un artículo con el título Cuadratura del Círculo. En una serie de pasos, obtenía un valor para Pi de 3.2 en lugar del conocido 3.14159, etc., aunque de un atento análisis de los argumentos que él construía, podían extraerse otros 8 valores que iban desde 3.56 hasta 4. En cualquier caso, Woodwin aclaraba en su artículo que había registrado su valor de 3.2 en los registros de propiedad intelectual de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Bélgica y Austria. En 1896, se dirigió a su representante del Parlamento Estatal de Indiana, Mr. Taylor Record, y le pidió que llevara un proyecto de ley ante la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Representantes de Indiana, para una ley que introducía una nueva verdad matemática y que se ofrece como una contribución a la educación para ser utilizada gratuitamente solo por el Estado de Indiana, mientras que en todos los demás lugares se exigirían derechos de autor. En enero de 1897 llegó a la Cámara con este objetivo y después de pasar por dos comités, fue aprobada por 67 votos a favor y ninguno en contra. En febrero de ese año, a pesar de las mofas de la prensa local, el proyecto de ley fue remitido por el comité responsable a la Cámara Alta del Parlamento, el Senado, con la recomendación de que se aprobara la ley. En este momento intervino un afortunado golpe de suerte en la forma de C.A. Waldo, catedrático de matemáticas de la Universidad de Purdue, quien casualmente estaba en la Cámara por un asunto de la universidad. Waldo quedó sorprendido al descubrir que ese mismo día se iba a debatir un proyecto de ley sobre un tema matemático. En un artículo escrito 19 años más tarde, el académico recordaba que un ex profesor de la parte oriental del Estado estaba diciendo, el caso es muy simple. Si aprobamos este proyecto de ley que establece un nuevo y correcto valor de pi, el autor ofrece a nuestro Estado, sin costo alguno, el uso de su descubrimiento y su libre publicación en estos libros de texto escolares, mientras que todos los demás deberán pagarle por los derechos de autor. Un miembro del Parlamento le mostró entonces al profesor Waldo una copia del proyecto de ley recién aprobado y le preguntó si desearía que le presentaran al sabio doctor, autor del presunto descubrimiento. Y con toda cortesía, él declinó dándole las gracias y comentando que ya conocía a todos los locos que debería conocer en la vida. Y así fue que, con la exhortación del profesor Waldo, los senadores decidieron que el tema del proyecto de ley no era, después de todo, un tema de legislación y fue pospuesto sin edíe, es decir, sin fecha precisa. Por lo tanto, quizá figure todavía en el Código del Estado de Indiana, pero sin duda, esta es una de las más tristes y peculiares anécdotas de las matemáticas. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos legales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.